Luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, declarara cuarentena por 21 días en nuestro país, esto para prevenir el COVID-19, autoridades del Ministerio de Salud habilitaron un albergue para que los salvadoreños y extranjeros puedan pasar la cuarentena respectiva al ingresar a nuestro país. Bueno, hemos verificado que están las personas albergadas, son 52 provenientes del extranjero, todo vía aérea, el lugar está organizándose todavía, hay algunos detalles que todavía no se tiene claridad, no están cubiertos, hemos hecho algunas observaciones a la persona encargada del albergue para efecto de que se puedan garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro. ¿Cómo cuáles? La atención psicosocial, hay personal médico de saneamiento, de enfermería, atendiéndolos, pero no hay ningún psicólogo, trabajador social o educador que pueda atender en caso que se presente alguna crisis. Entonces, eso es necesario en este tipo de situaciones porque acordémonos que las personas son viajeros que esperaban llegar a sus casas, estar ya con su familia en este momento y que por las condiciones de la emergencia han tenido que ser albergados. Bueno, no ha habido ninguna queja por parte de las personas que están dentro, entiendo de que el personal que está atendiendo acá es personal local de las unidades de la periferia y de la cabezera departamental y no hay ningún personal que esté dando alguna atención especializada en razón de la condición que supuestamente lleva al albergue. ¿No hay niños? No está confirmado, el encargado dice que no, la encargada de nutrición dijo que sí, entonces están haciendo el censo todavía para determinar las edades, lo que sí pude observar es que hay adultos mayores que están en condición de albergue. Durante 21 días no deben ingresar al país personas provenientes de los países donde hayan casos de coronavirus, como ciudadanos de China, España, Italia, todo Europa y Asia. El albergue está situado en el municipio de Jiquilisco. En este se ha brindado alimentación a las personas proporcionada por la municipalidad de este sector. No, todas las personas son asintomáticas, no hay nadie que esté con algún nivel de sospecha, solamente el albergue de ellos se debe al hecho de que son personas que viajaron y ingresaron al país vía aérea. Estuvo anoche, alrededor de la medianoche y llegaron acá al albergue alrededor de las 5 de la madrugada. Según la norma que se ha establecido por el Gabinete de Empleadores de Salud son 30 días. Esa es parte de la logística que no se ha esclarecido, sí se les ha brindado. La comida de hoy en la mañana fue brindada por la alcaldía municipal. Entenderíamos que no es parte de la obligación de la alcaldía, sino que deben de ser los responsables del albergue, pero que es una coordinación que ya se está realizando en el nivel central. Hasta este momento no hay personas con síntomas que den indicios de coronavirus. En este albergue cuentan con todos los servicios básicos y sobre todo con el personal de salud para atender a todas las personas que ingresen al mismo. Las medidas higiénicas para cada uno de los albergados están adecuadas. Sabemos que el albergue está capacitado para una cantidad bastante alta de personas y solo tenemos 52 en este momento. Entonces, y hay dotación de agua potable envasada para cada uno de ellos para consumo. Sí, de hecho hasta se les ha facilitado en algunos para hacer recargas electrónicas. Hay medios, cada uno tiene sus dispositivos de comunicación. No hay ninguna restricción al interior para que puedan realizar sus actividades dentro de lo que ellos consideren ordinario, excepto el poder salir del vuelo. Entonces, entenderíamos que sí, que la restricción es general, pero habría que ver qué disposiciones son las que se establecen al efecto. Acordémonos de que una de las cuestiones que no debe de hacerse es la separación del entorno familiar. Y muchas veces se viaja en grupo y no debe de separarse, en caso de niños, de sus padres o de responsables de viaje. Hay un bus de transporte de pasajeros que entró vía Matillo hoy por la mañana y que se están haciendo los trámites. Ellos dijeron estar de acuerdo en albergarse acá porque incluso existen algunas alternativas de albergue en la zona de la Unión, pero prefirieron venir hasta acá. Entonces, nosotros verificaríamos en el transcurso de la tarde el ingreso, o sea, de viajeros aéreos o de esta gente que vendría por la zona terrestre de la Matillo. Entendería de que todavía no está definido cuáles son las personas que se albergarían en concreto porque la persona no supo dar el dato. De hecho, decía de que era persona en tránsito con sospecha. Sabemos que no, que solo son viajeros que han venido, no importando cuál es su origen y traslado que han tenido en el trayecto y que es la disposición presidencial que existe. A esta cuarentena se sumaron la suspensión de clases a nivel nacional en centros educativos, institutos y universidades. El personal médico se mantendrá alerta y las fronteras permanecerán con más seguridad con el único objetivo de salvaguardar la vida y la salud del pueblo salvadoreño. Esto por mandato presidencial. Con imágenes de Álvaro Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.